En este tercer día de la novena, querido niño Jesús presente en la Eucaristía, queremos pedirte por los que han perdido la esperanza, los que están sumidos en la depresión de la vida y que no ven un futuro más allá, los que han perdido las ganas de vivir, los que están bajo el peso de las circunstancias negativas. Infúndales tu Espíritu Santo, ayúdales a ver que a pesar de todas las circunstancias negativas que puedan rodearlos, hay una gran circunstancia que es tu Padre, esa buena noticia que tú nos trajiste, de que tenemos un Padre en el cielo, para el cual no hay problemas imposibles de resolver. Dale fortaleza en la esperanza, Señor, a todas las almas que están decaídas, a los grupos humanos que sufren, a las familias que tienen grandes problemas, a los corazones que están desesperados, abrázalos por nuestra oración. Sabemos también que la esperanza es un don. Los hombres no podemos crear verdadera esperanza. La esperanza grande viene de ti, que es como un ancla que se afinca en el cielo y que nos ayuda a superar los problemas de la vida. Y como dice tu palabra, preciosa, la esperanza no defrauda, porque el Espíritu Santo ha sido derramado en nuestros corazones. Derrama esa esperanza espiritual, esa esperanza que viene del cielo, para que todos los hombres que están deprimidos puedan decir, como digo yo, que mi ilusión no la mata nadie, porque mi ilusión no es terrena. La ilusión de mi corazón viene del cielo. Virgen María de la esperanza, en ti se colmaron todas las ilusiones de la tierra, porque en ti llegó el esperado de las naciones. Concédenos el don de la esperanza que tú tuviste en tu corazón hasta que alcanzaste la corona del cielo. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San José, ruega por nosotros.